Bueno, esta convocatoria está para los jóvenes de 18 hasta 27 años que no hayan definido su situación militar, solteros, sin hijos y pueden ser bachilleres o no, no importa, de quinto, primaria, hacia arriba de estudio, los estamos vinculando. Los requisitos para estos jóvenes para definir su situación militar son muy sencillos, fotocopia la cédula del joven ampliada al 150 no a tamaño oficio, del padre, de la madre un registro civil, para los que son bachilleres, fotocopia del diploma y el acta de grado y para los que no son bachilleres, con una certificación del último año aprobado con eso los vinculamos ya. Además de la convocatoria para jóvenes que deseen solucionar su situación militar está el llamado a aquellos profesionales e interesados en adelantar carrera como oficial o suboficial de la institución para que hagan su respectiva inscripción ante la unidad de incorporación de la policía. Pueden acercarse a la oficina de incorporación en la ciudad de Bucaramanga ubicada en la carrera 12-41-13, estamos ubicados en el centro de la ciudad y nos pueden ubicar en el teléfono 630-7291 o en el celular 300-398-573, ahí con gusto lo atenderemos. www.policía.gov.co, ahí hay un link que dice Incorpórate, ahí tenemos todos los requisitos para que los jóvenes accedan a estas convocatorias. No solo la de servicio militar, sino también tenemos abiertas las convocatorias de bachiller a patrullero, bachiller a oficial y profesionales con carreras que están ahí definidas en la página web para ingresar como oficial profesional de la policía.